Hola, yo soy Sara Montiel y soy parte del equipo de GEÑOI, que es un centro de estudios y promoción de la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad socioambiental. Tiene como fines desarrollar actividades de investigación, de formación, de sensibilización y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay que buscan una democracia más participativa, orientada a mejorar la calidad de vida y que esté también conectada con los procesos de integración de la región. Mantenemos alianzas con organizaciones sociales en el fortalecimiento de una red nacional de semillas nativas y criollas como base territorial para la construcción de un modelo productivo alternativo, justo, sustentable, a través del rescate y la promoción de nuestras semillas nativas y criollas. De esa manera también aumentar la soberanía productiva, la producción agroecológica y el cuidado de la naturaleza. Entonces la red sería como que un espacio de articulación de productores y productoras, de intercambios, de enseñanzas, de saberes, de sabores y de aprendizajes colectivos. En ese camino de fortalecimiento de esa red hacemos trabajo de investigación contra los diferentes tipos de extractivismos contra el modelo productivo hegemónico y al mismo tiempo también planteando este otro modelo alternativo y sostenible haciendo investigaciones de rentabilidad campesina en pequeñas fincas. Hablamos también de soberanía alimentaria en este contexto de crisis económica, alimentaria y climática y todas las falsas soluciones que aparecen detrás para supuestamente frenar el cambio climático. Como por ejemplo son las diferentes fábricas que quieren instalarse en Paraguay, ya sea biocombustibles, hidrógeno verde, las fábricas de celulosa y su asociación con las plantaciones de monocultivo y más todos los impactos sociales y ambientales que conllevan y también afectan a los territorios. También hacemos trabajo territorial con las diferentes organizaciones que forman parte de la red con talleres productivos y desde la visión agroecológica y los talleres de formación y debate en los temas que ya mencioné. Participamos en redes nacionales e internacionales académicas de derechos humanos, sociales, ambientales, para lograr un poco esa sinergia de nuestros esfuerzos con los que, como los de tantas otras organizaciones fraternas, que luchan también por los mismos objetivos y por los mismos sueños. Y desde Genioi sostenemos que sí existe una solución real, colectiva y en conjunto con otras organizaciones y comunidades y movimientos. ¡Gracias!